Amigo, bienvenido a tu canal preferido Villar Callejero. En esta ocasión se enfrentan el campeón de República Dominicana versus el campeón de México. La modalidad de esta jugada es bola 10, carrera a 6 mesas, con ruptura alterna. Así que prepárate para ver de la mano de Villar Callejero esta grandiosa jugada. Y te invitamos a que te quedes hasta el final porque está buenísima. Y ahora sí, ¡vamos al mambo! Aquí tenemos una jugada de dos excelentes jugadores. Tenemos a Rubén Bautista, cuatro veces campeón del Abierto de Panamá. Y a Tablito Díaz, que es el mejor jugador de República Dominicana. Estamos hablando de dos jugadores pro de Latinoamérica. Ahí vimos que Rubén ganó la primera rotura. Más adelante estaremos en la sección más importante, que es los saludos a nuestros suscriptores. En verdad, hacemos una mención especial. La meta para este video es de... ¡Mil likes, amigos! Esta es nuestra meta de mil likes para este video. Queremos tu ayuda, por favor. Sabemos que lo podemos lograr contigo. Así que demuestranos tu apoyo dándole simplemente like a este video. Vamos, compártelo para que todos den likes. Y podemos llegar a nuestra meta de mil, mil me gustas en este video. Así es. Con tu me gusta podemos ir mejorando el canal como lo vamos haciendo. Muchas gracias. Dale like. El marcador lo podemos ver allá, en la mesa, al lado de los jugadores. La jugada se encuentra 0-0. ¡Uf! Acaba de bañar la bola blanca Rubén Bautista. Amigos, esta es una jugada muy importante, muy buena. Tenemos a dos veteranos, dos jugadores muy buenos. Tenemos a Raulito Díaz y a Rubén, Rubén Bautista, un excelente jugador también de México. Bueno, para ti que eres aficionado de El Villar y fiel seguidor de este canal, te invitamos a que pase por la parte de los supergracias y no despegales un supergracias. Claro que sí, amigo, por favor, puedes hacerlo, apoyarnos con un supergracias. A ellas es una donación especial para nosotros. Así es, cada día comprometido con brindar un mejor contenido del mundo villarístico para ustedes. Aquí estamos en la Copa Invitacional de Zahoma, una copa con jugadores de República Dominicana y jugadores invitados internacionales. En este caso, Rubén Bautista del México. Ahí tenemos a Raulito que gana la primera mesa. Le corresponde a la rotura, ya que la primera rotura la hizo Rubén Bautista y la rotura es alterna. Aprovechamos este espacio para darle gracias al señor Fermín y al señor Tommy Álvarez por su acogida en esta Copa de Zahoma. Muchas gracias. De verdad que estamos muy complacidos por su apoyo y por tomarnos en cuenta en este evento tan importante como lo fue la Copa de Zahoma. Gracias. Recuerden suscribirse en este canal, dándole click al botón rojo de suscribirse. También anímense, dándole me gusta. Tenemos una meta de 1000 likes para este video. Excelente jugada de estos dos grandes jugadores. El señor Bautista juega a Puchok. En cada video siempre destacó la grandeza que está teniendo el Villar en República Dominicana y lo mucho que está creciendo. Es increíble como cada día se suman nuevos jugadores y entrando al juego de lo que es la bola 10. Gracias a los esfuerzos que se están haciendo ya pertenecemos a la Federación Panamericana del Villar. Lo que significa que en los próximos Juegos Panamericanos tendremos representación de República Dominicana. Excelente. A un jugador como Rubén Bautista no se le puede dar mucha oportunidad porque puede ejecutar una mesa con facilidad. Gracias por ver el video. A ti que eres un fiel seguidor del Villar. ¿Cuál jugador crees que va a ganar esta carrera a 6? Ponlo en los comentarios. ¿Cuál es tu favorito? Si Rubén termina esta mesa vamos a darle like, like al video, like. Cada vez que los jugadores terminen una mesa vamos a darle al botón de me gusta y a compartir este video. Vemos un jugador con mucha disciplina. Un jugador también con vasta experiencia en este tipo de eventos. Gracias. 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 Me parece que Rubén Bautista fue el segundo jugador más alto en la subasta. En primer lugar lo ganó Raulito. Raulito fue por el que más dieron dinero en la subasta. Me parece Rubén Bautista. Ahí vemos una rotura sin bola, entronerada. ¡Gracias! 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 Uff, acaba de fallar la voz así, wow. Uff, también falla Rubén. Falla Rubén. ¿Quién crees que va a ganar esta mesa? Vímonos en los comentarios. Esta es la mesa número 3. ¿Quién va a ganar esta mesa? Vamos. Dos errores. Ambos jugadores fallan la bola 5. Con la llave. El mejor programa puede hacer lo que está comunicando. El mejor programa sale en la época de laupsí. El mejor programaIFMED es perfecto. Lleporeo del concierto. ¡Gracias! 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 Ahí lo tenemos, gana Raulito, la jugada se pone dos a una. le está diciendo que le corresponde la ruptura el así es la ruptura raulito recordar que esta jugada es carrera se con ruptura alterna vamos amigo la meta es de 1000 like mil me gusta para este vídeo así que si no lo has hecho y que estás viendo este vídeo y que te encanta este hermoso deporte el billar y que quieres que siga creciendo y que amas este canal billar callejero dales al botón de me gusta gracias ahi tenemos una ruptura sin bola de jaulito vamos a ver como rubén bautista desarrolla la mesa falla la bola 1 se le están quedando las bolas en la boca uff que no tapada vamos a ver con que viene raulito ahogada 2 a 1 arriba el campeón de república dominicana ah 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 excelente ejecución de rubén bautista por el marcador 2 a 2 ahora le corresponde la rotura a rubén a la mesa de rubén ah 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Wow! Buena bola de Raulito. Buena bola. ¡Wow! Raulito tiene una destreza increíble para entrar en bolas incómodas. Cuando hablo de bolas incómodas me refiero a bolas con ángulos difíciles de entrar. Acaba de cometer falta Rubén Bautista. Amigos recordarle que falta la sección importante de darle los saludos especiales a ustedes los suscriptores. También recordarle que la meta para este video es de mil me gusta. Si no lo has hecho espero que lo hagas ahora que te lo vamos a agradecer. ¡Muchas gracias! Después que termine esta mesa vamos con la parte de los saludos especiales. No ha jugado empate 2 a 2. Vamos a ver cómo Jaluccio termina de resolver esta mesa. Va a jugar la defensa. Va a jugar la defensa. Vamos a jugar la zapata. Más información www.mesmerism.com 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 Gracias por ver el video 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 Recordarte que la meta para este video Es de mil likes Mil me gustas que lo podemos lograr Contigo o con tu apoyo por favor Si no lo has hecho dale click Al botoncito que estás enrida y listo Ya nos estás apoyando Pero por favor no pases el video Sin darle like porque es muy importante Ahí vemos que Raulito va con la defensa de salto Y se le baña la bola blanca La jugada se encuentra 3 a 2 Ganando Raulito Díaz El campeón de República Dominicana Gracias por ver el video Gracias por ver el video Ahí vemos a Rubén que está desarrollando perfectamente la mesa Excelente golpe de Rubén Excelente golpe Ahí consigue de pegada el 10 Y pone Y habilita la bola 8 Para entrarle a la boca Para cuidarla del medio Y se empata el marcador 3 a 3 Esta es una jugada carrera a 6 mesas Estamos en la mitad del partido 3 a 3 Raulito Díaz Raulito Díaz El campeón de República Dominicana Versus Rubén Bautista Campeón de México Cuatro veces Y ha ganado La copa El abierto De Panamá Cuatro veces Bueno aquí tenemos una rotura así un poco la de Rubén Bautista Ahí es una mesa abierta Raulito Vamos a ver como la desarrolla Es una mesa abierta Raulito La derecha Sonido de Panamá La derecha La derecha La derecha La derecha Es una mesa abierta Raulito Ahora en la mitad de este partido Vamos a ver como la derecha Y en la derecha Es una mesa abierta Raulito Y en la derecha Gracias. Cuatro bolas encima de la mesa y buena posición de la bola blanca. Ahí termina la mesa, Raulito Díaz. Y coloca el marcador 4 a 3. Increíble ejecución de Raulito. Comenta a cuál jugador vas en esta jornada. ¿Cuál es tu favorito? Excelente rotura de Raulito Díaz. La bola blanca queda en el centro de la mesa. Y la bola uno de una buena posición para entonderarla. Acaba de bailar la bola blanca Raulito Díaz. Pensaba que tenía una rotura y mesa cogida completa. Y acaba de bañar la bola blanca. ¡Wow! Lo que le deja las bolas en una buena posición a Rubén para que la introné de todas. Para empatar el marcador. ¿Cuál es la torre? Claro que fue. ¿Hasta la torre? ¿Cuál es la torre? Bueno, el marcador de Raulito Díaz es enviado por nosotros en esta jornada. ¿ lohillo? Se complica un poco con el 8, Rubén. Wow, excelente vola. Ahí lo tienen, se empate el marcador 4 a 4. La rotura es alterna, también se han ido alternando las victorias. Ahora se empate el marcador 4 a 4. Querido amigo que estás viendo este video, si no lo has hecho, por favor, le invitamos a que le des al botón de me gusta, que nos regales un like. Con esto contribuye al crecimiento de este canal, además ayuda al crecimiento de este deporte en República Dominicana. Gracias. Si eres nuevo en este canal, también puedes ir a nuestros videos para que veas las otras jugadas. Que hemos subido, muy interesante. Tanto jugadas como de Raulito, de La Guama, de Cuco y otros jugadores. Acaba de salir la bola de la mesa y comete falta, Rubén. Bueno, te invitamos también a que entre a nuestro perfil de Instagram. Ahí tenemos una cuenta muy activa, donde subimos Shorts o Reels, en Instagram es Reels, de excelentes jugadas de Villar. Así que entren a Instagram, arroba Villar Callejero. Ahí tenemos ya 18.000 seguidores. Espíritu. 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 Un poco complicada la bola 4. Vamos a ver cómo Raúl. Yo. Resuelve. Esta bola. El billar. Es como. Un problema de matemática. Hay que ir resolviendo. Paso a paso. Mientras mejor sea el método. Que utilices. Llegarás de una forma más fácil. Al resultado final. Así es el billar. En el billar. Hay que educarse. Aprender. Técnicas. De juego. Para cada día. Ir jugando. De una manera más sistemática. Técnicas. Aquí tenemos a Robey. Wow. Como una defensa. Procedo de la bola. La bola 7. Se ve entera la bola. La bola. Wow. Excelente bola de Raulito. Excelente bola. Técnicas. 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 Ahí gana Raulito la mesa Y se pone el marcador 5 a 4 Ahí va Raulito Díaz Excelente partida Que estamos viendo Son dos grandes jugadores Tableto Díaz Campeón de República Dominicana Versus Rubén Bautista Campeón de México Si quieres una mención especial En el próximo video Ponlo en los comentarios Y entrarás a la parte de los alumnos especiales Aquí tenemos a Raulito que hace la rotura No le cae bola Sin embargo Le queda Tapada la bola a Rubén Lo que lo obliga A jugar de puchón La bola a la bola a Rubén Y ajá a la bola a Rubén Un saludo Padre Tiene que iría a la bola Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Entró la tronera. Increíble. Mente jugada. 5 a 5 esta serie. Buena carrera a las 6 mesas. Esta es la mesa decisiva. Comenta, comenta. ¿Cuál será el ganador de esta última mesa? Comenta, ponlo comentarios. También suscríbete al canal si no lo has hecho. Activa la campanita de notificaciones en la parte que dice todas. Ahí vemos la ruptura de Rubén y le cae una bola. ¡Guau! Está jugando la defensa. Rubén y Bautista. Cuenta la bola a uno. A la tornera central. Una jugada muy peñida. 5 a 5 el marcador. La defensa de Rubén. Se le ve la bola a una a Rablito. Vamos a ver cómo Rablito disuelve. Una jugada excelente defensa a Raulito. ¡Guau! 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 Buena jugada. Buena jugada. Han perfecto en Bautista. Ya. Wow, se me estapa Wow, bueno, cabrito, bueno Una guerra de defensa en esta última mesa Lo que estamos viendo ahora es una guerra de defensa Wow Cabrito resolviendo los problemas de la mesa Ok, el problema que tiene es el 6 Gracias, señor Gracias, señor Búscalo, coño ¡Vamos allá! 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 ¡Vamos allá!